¿Se acuerda del influencer Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo Márquez, quien se encuentra en prisión desde el pasado mes de abril por tentativa de feminicidio tras golpear a una mujer en un incidente vial? Bueno, pues pidió durante su reciente audiencia la ayuda de un juez para poder casarse con su pareja. Sin embargo, su solicitud fue denegada debido a que ese tema le compete al reglamento interno del penal de Barrientos, donde está detenido. Con respecto a su caso, el juez autorizó la ampliación del plazo de investigación a 34 días, es decir, hasta el próximo 6 de octubre, en donde se va a definir su situación jurídica. ¿Usted qué opina, que se case o que no se case?